WE ARE NUMBER ONE hay 3 si hay 3 si hay 3 esto es una escopeta vale una mochila realmente me hace falta aquí hay mochila ese chaleco una caja no 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 disparos aquí vale ahí veo uno mmm justo tío justo justo otra vez tío da igual asesinato doble si por te iba yo joda no tienen nada macho lo bueno es que ha matado a varios sin tener nada no no está nada nada o mochila tío necesito mochila necesito mochila tío no 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 esa es monella si yo creo aquel mochila si no 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 essa ésta escalada ¿Qué pasó, Remix? Me he hecho la llena, tío Me gusta Me vas a coger Escapeta y ya vamos a matar a No Ah, no me gusta esta Me robaron una cuenta que compré Bueno, a ver Yo no estoy nada En favor de que la gente Gaste Dinero en En juegos Porque básicamente A ver, tío A ti te voy a matar con el A ver si puedo Pero bueno Lo que te decía Remix Todo es empezar de cero, tío Yo, yo ¿Sabes qué, Remix? ¿Sabes? No te tengo agregado Porque perdí la cuenta También, como tú Bueno, perdí la cuenta Me di cuenta De que estaba jugando yo En una cuenta de invitado ¿Y qué pasa? Que sin querer Sin querer Pero no Ah, que tú compraste una cuenta Voy a comprar aquí Cuentas Malo día Pero como que cuentas ¿Acaso No me jodas que Has comprado Cuentas De Free Fire Sigue Coge una Mal, mal, mal Ya por sí El principio es mal Ah, vale ¿Qué es lo que dices, pues? Que no lo entiendo Ah, vale O sea, que solamente una sola vez Compraste una cuenta ¿Y qué pasó con esa cuenta? O sea, ¿por qué estás triste? ¿Y cómo es que te ¿Y cómo es que te lo han robado? ¿Has dado tus datos a alguien? ¿O cómo va eso? Con mi ID Sí O no O no dispares Pero si disparas Te quedas Mira, este tiene Más mochila ¿No tiene franco? No, no tiene franco, tío Ah, mía Hostia, hostia, hostia Corre, corre Pero corre Voy a usar esto, ¿no? Supuestamente me va a llevar A la zona más rápido Bueno, tampoco te quedas ¿Qué es este? ¿Qué hacía el chico, tío? Racha de asesinatos Tío Chico Por eso no me gusta esta Anda, anda, anda A ver, tú ¿Cuántos quedan? Quedan 10 personas más Jodo Racha de asesinatos No Mucha gente, a ver, oye, delante mío hay alguien, pero... ¿Dónde he? Supuestamente tiene que haber alguien, me he disparado Tiene que haber alguien Pero anda, no veo a nadie, tío Ah, que vale, aquí Racha de asesinatos Racha de asesinatos ¿Ahí está alguien? Sí, ahí está alguien Vale, pues ahora lo miro Ah, bueno, no lo puedo mirar si estoy en indirecto, si no te lo van a ver todo el mundo Mira Remix No, nada, pues nada, se está cerrando todo Racha de asesinatos Si quieres jugar Remix, si quieres jugar, jugamos Racha de asesinatos Racha de asesinatos Racha de asesinatos